En BAC compartimos el valor de la superación. Hola, ¿cómo están? Me encuentro a la par de una campeona que nos ha dado muchísimos orgullos a los costarricenses, por supuesto, que es Gabriela Traña. Bienvenida a Vidas Intensas, Gabriela. Muchas gracias, un placer estar acá con ustedes y compartiendo un ratito. Muchas gracias. Para que dimensionemos la altura de esta atleta que está aquí a la par mía, números. ¿Empezaste a correr a qué edad? A los 13 años. ¿Cuál ha sido el entrenamiento en que has tenido que madrugar más? ¿Cuál ha sido la primera hora a la que te levantas para entrenar? Dos de la mañana. ¿A qué hora te has acostado para poder terminar, por ejemplo, nutrición? ¿Sos nutricionista? ¿A qué hora te has acostado? Me he acostado hasta las 3 de la mañana, terminando trabajo, sí. ¿La carrera primera que ganaste? ¿Cuándo fue? En 1993, mi primera meta en el parque de diversiones. ¿La primera maratón que ganaste? La maratón de Disney en el 2007. Un nombre, un nombre que signifique ¡Vamos, Gabriela! ¡Usted puede! Juan Carlos Vega. ¿Tu entrenador? Tu entrenador. ¿Qué te han enseñado las derrotas? Pues a levantarse con más fuerza. Creo que esa es como la principal enseñanza. Porque, digamos, cuando usted gana, todo es lindo, todo es positivo, usted lo disfruta, lo guarda en su corazón, etc. Y recibe también mucha energía positiva de las personas. Pero cuando usted no tiene ese gane, ese triunfo, y como dice, o sea, hay una derrota, y le toca, o sea, levantarse casi que más solito, o sea, siempre hay personas, o sea, yo creo que todos siempre tenemos esas personas claves que te dicen esa palabra de aliento, pero es uno, es como sacar más internamente la fortaleza que hay dentro de uno y cuando hay esas derrotas es cuando uno se da cuenta de lo fuerte, del coraje y de la valentía que uno lleva por dentro. Recuerdo para la maratón de París en el 2011, donde a pesar de que estaba bajando el récord nacional de maratón y el récord centroamericano, quedamos en posición número 11 en esa maratón y quedamos a, creo que fueron 20 segundos de la marca mínima para ir a los olímpicos y que por eso tuvimos que hacer la maratón de Berlín. Y cuando yo terminé, yo me sentía realmente decepcionada, sin embargo, mi entrenador estaba feliz como si hubiera hecho el récord mundial y yo le preguntaba que por qué él estaba tan contento, ¿verdad? Y ya tenía en ese entonces, yo empecé a correr maratón en el 2007, 2008, 2009, 2010 y ya iba para, estaba empezando el quinto año, ¿verdad?, de correr maratón. Entonces, él me decía, porque en cinco años todas las veces que hemos corrido seguimos mejorando. Bueno, y fue una locura seguramente sacar tu carrera universitaria y seguir entrenando, ¿cómo hacías? Me acostaba como a las 2 de la mañana y entrenaba como de 5, como de 4 a 5, dependiendo. Si entraba a las 7, tenía que entrenar a las 4, si entraba a las 8, podía entrenar a las 5. Yo recuerdo que había veces que yo iba dormida, o sea, me entrenaba dormida hablando y por eso yo sabía que iba corriendo. Pero, o sea, sí estuve muchos meses al punto de que entonces cuando yo hacía los entrenamientos de pista, tanto yo cuando uno hace los entrenamientos de fondo es ir y hacer carrera continua. Entonces, uno como que eso lo tolera bien, pero los trabajos de pista, desde ya en la pista de 400 metros, hacer repeticiones a cierta intensidad. Y cuando me tocaba hacer eso, yo recuerdo que yo sentía como, como que a usted lo ponga a correr con una quiebra, pues exactamente, que las piernas le pesan, no le llega el aire, la espalda le duele, le duelen los pulmones. Bueno, es tanto el, digamos, el poco descanso que uno se siente súper, súper agotado, más de lo normal. Y yo aún así hacía los 10 o 12, 400 que tenía que hacer y el domingo iba y competía. Recuerdo que las pruebas, por ejemplo, de 10 kilómetros, cuando yo llevaba 6 o 7, yo decía, por favor, que termine, que termine porque ya yo no voy a llegar. Y uno terminaba los últimos 3 kilómetros como por inercia, porque uno quería llegar a la meta, pero era sumamente, o sea, era muy cansado físicamente, pero de repente quedaba de tercera o de cuarta y se ganaba un premio y mantenía el patrocinador. Bueno, ¿y qué come Gabriela Traña? Por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que dos digas, casi no me acuerdo, cuándo fue la última vez que comí tal cosa? No sé, no, en realidad como casi de todo, o sea, sí soy quizás como lo que menos coma son embutidos, sí, que no recuerdo ahorita cuándo fue la última vez. Normalmente porque también cuando uno va estudiando nutrición, se enfoca mucho como en las carnes magras y que sean de alta calidad, que no vengan mezcladas tanto con otras sustancias y busca pues que sean cosas como más, lo más nutritivo posible. Bueno, a la par de esa persona competidora que sos, Gabriela, también en lo personal a veces pasan cosas. Hace 4 años más o menos, tu papá se va de la casa. ¿Cómo se digiere eso y cómo seguir adelante con todo el ritmo de vida que llevas? ¿Cómo lo digeriste? Sí, ya yo estaba, fue hace digamos unos 4 años, 4, 5, vamos para 5. Dicí siempre es duro, o sea, porque uno quiere siempre como que la mamá y el papá estén juntos para toda la vida, pero también ya estaba como más grande, uno entiende digamos que pasan esas cosas y sí duele porque uno quisiera tener siempre al papá cerca. Igual yo siempre sigo digamos en comunicación con mi papá y nos vemos o nos hablamos, pero digamos obviamente no es lo mismo. Entonces en aquel momento fue como, y todavía sigue siendo triste, sigue siendo doloroso, pero yo creo que con la ayuda de Dios las cosas van saliendo, o sea, como todo en la vida, o sea, no siempre todo es color de rosa. Mi papá estuvo ahí creo que en los momentos clave de mi vida, en el proceso digamos de crecimiento, de formación. Sí, yo creo que, o sea, siempre va a ser difícil, pero sí, o sea, son cosas que pasan en la vida y que… Y fue una persona muy importante. Sí, exacto. Y yo lo quiero siempre mucho, o sea, hemos hablado en otras ocasiones y sigue digamos como esa amistad. Lo que pasa es que digamos, como le digo, uno quisiera pues que estuviera más cerca. Indistintamente que el papá o la mamá estén o no con uno toda la vida, dicen que lo que bien se aprende nunca se olvida. Y yo lo siento así, creo que lo que yo aprendí de mi papá y siempre, todavía en la actualidad, él sigue trabajando, o sea, aunque ya podría haberse pensionado, sigue trabajando. Y eso yo creo que cala mucho en, bueno, en mí, en mis hermanas, bueno, tengo un hermano también. Ese ejemplo, digamos, de trabajo y de disciplina, el hecho, digamos, de poder hacer un ejercicio, bueno, en este caso atletismo, o podría ser cualquier otro deporte, ¿verdad? Es una forma de uno estar más consigo mismo y encontrarse con esa persona, digamos, que lleva a uno dentro. O sea, porque a veces uno no se conoce tan bien o uno no sabe que tan bien se conoce hasta que enfrenta momentos difíciles en la vida. El hecho de tener la oportunidad de practicar un deporte, el solo hecho que usted se pueda levantar ese día y tenga la vida para poder cambiar las cosas, solo ese hecho yo creo que vale la pena de seguir esforzándose en cualquier cosa que uno esté haciendo. Llámese deporte, llámese algo cultural, o sea, algo artístico, porque la vida no se atiene porque usted tenga un problema, o sea, y el problema no se va a solucionar porque usted deje botado su trabajo o su familia o su deporte o lo que usted esté haciendo en ese momento. Entonces, yo creo que uno, lo mejor que puede hacer es enfrentar ese problema o eso que le disgusta, ¿verdad? Gabriela, para la gente que practica deporte, que está estudiando, que tiene una empresa, que tiene su hogar, las tres cosas que nos llevan al éxito, ¿cuáles son? Si pudieras mencionarlas muy definidas, muy claras. Trabajo, disciplina y perseverancia. Esas tres. Esas tres, sí. Muy bien. Tomemos nota porque nos lo está diciendo una campeona. Muchísimas gracias por haber escuchado a Gabriela y haber estado acá en Vidas Intensas. En BAC compartimos el valor de la superación.